Hagamos un pedacito de... Hagamos un pedacito de Caete y... ¿Quieres contestar a través de tu puesto? Mejor yo creo, que si no me voy a ir... ¿Quién mató a Caete? Lo mató Solizo, lo mató un desliche Lo mató Marcela, murió por su escuela Lo mató Peralta, se rechó por falta Paró la chala, lo caló en trala Le levantó bandera, murió en la acuerera Lo funó la luz casal ¡Una oscuridad total! Murió en un campo de concertación No fue la concentración de partidos Pobre Caete, quedó diluido en papeles y cuarteles Su cadáver está vivo ¿Quién mató a Caete? Los cuetes, los cuetes ¿Quién mató a Caete? El comete, el comete ¿Quién mató a Caete? El carrete Lo mató la Corte Suprema Lo murió de pura pena Lo mataron los nuevos tiempos Porque el Caete no cachó a los nuevos vientos Murió cuando llegó la alegría Porque el Caete quedó sin tutoría Lo volteó un titular de la cuarta A una garzona que le dijo Fue esta llarta Lo mató a Peinazo Por un perdonazo Por un fallo injusto ¡Ay, qué susto! Fue un decollador De Chilean Jack el destripador El que arrugó pa' la colina Se lo echó la dina Lo mató su mina Acabó en la tina ¿Quién mató a Caete? Los cuetes, los cuetes ¿Quién mató a Caete? El copete, el copete ¿Quién mató a Caete? El carrete Lo mató el mamos Si le pasó la mano Lo caló el pinocho Lo metió en su cocho Se murió de sida Lo mató la vida A la falta de condón Y medio que incumbió Fue un subteniente diligente O la carrera ascendente De un neoizcarrista Con tufo de aguardiente Lo escribió un poeta Que estaba borracho Porque el Caete Se botó al hacho Con esa mijita de boca exquisita Murió en la cita Con esa jovencita ¿Quién mató a Caete? No se sabe compañero No se sabe compañero No se sabe compañero Compañero, compañero, compañero No se sabe, no se sabe compañero